¡Suscríbete al canal! Cuando paseábamos, mi madre me deleitaba con historietas de gatos que vagaban por los palacios de Kioto. ¡Suscríbete al canal! Yo le bombardeaba a preguntas, mas debía asistir a las clases de Boken sin demora. Mi madre me llevaba con el maestro Esparachín, un hosco samurái, mas diría que ella quería otra cosa para mí. Un lugar hermoso, pese a la violencia. ¡Suscríbete al canal! Mi madre hizo esto. Me apartaba de los estudios y el entrenamiento, tentándome con peras y melones deshidratados. Luego le mentía a mi padre con que había estudiado toda la tarde. Ella aducía que a veces es más importante vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No debería tocar la canción de antes, sino algo más salvaje, como estos gatos. No debería tocar la canción de antes. No debería tocar la canción de antes. Solo al infringirlas te das cuenta de por qué son importantes.